¿Cómo se propaga la COVID-19? Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus o COVID-19 se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las mandas, que también son una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? El riesgo es muy bajo, sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.